Y me lo recordó desde hace días. Gracias, licenciada Carmen. Muy bien. Tengo aquí, si ustedes logran ver, es un juego de memoria donde nosotros tenemos ciertas cartillas y solo tenemos que visualizar dónde están las imágenes que nosotros podemos relacionar. Entonces, en este caso, voy a revolver nuevamente. Vamos a reanudar este juego. Y necesito que ustedes me ayuden, ¿verdad? Y me puedan decir qué cartilla elijo y cuál de las demás. Necesitamos al inicio seleccionar dos cartillas y luego tenemos que ver cuáles de ellas se van relacionando o cuáles son iguales. Entonces, ¿qué tal si ustedes me ayudan? Y me dicen la cartilla número 2, la cartilla número 4, la número 5. Aquí, en este caso, tenemos 12 cartillas. Cualquiera puede. La número 3, licenciada. La número 3, entonces. Voy a seleccionar la 3. Y dígame otra. La número... 7. Número 7. Muy bien, ya vimos más o menos dónde están, ¿verdad? Algunas cartillas, así que podemos seguir. Dígame alguien alguna otra carta o de las mismas y tratemos de conseguir que coincida una o dos cartillas. La primera. La número 1. Muy bien. Me está tentando cuando mueves de cursor a seleccionar una y también me está indicando. ¿Puede ser la sexta? La sexta. Pero ya vimos, ya tenemos como cuatro cartillas y ya sabemos más o menos, ¿verdad? ¿Alguien más nos puede decir? La 4. La número 4. Muy bien, ya salimos. Y la número 8. Y la 8. Creo que ya... Ya vimos alguna, ¿verdad? Creo yo. ¿O no vimos? Sí, la 8 y la 6. La 8 y la 6, correcto. ¿Verdad? Y así podemos ir seleccionando en este caso algunas cartillas, ¿verdad? No sé si vamos a terminarlo para que no nos quede así el juego. ¿Podemos seleccionar alguna otra? Dígame cualquiera. Ya no puede... Ya estas dos cartillas que teníamos, pero dígame. La 12. La 12. La 12, muy bien. Y la 2. Y la 2. Ese periquito ya había salido. La 2 y la 7. La 2 y la 7, sí. Muy bien. Así es como tenemos que ir viendo, ¿verdad? Si ustedes logran ver, entonces son actividades en las cuales tal vez no tienen ninguna relación con la parte matemática, pero el estudiante empieza, ¿verdad? A interactuar con uno. Y eso es bien importante. Estos jueguitos usted los puede ir realizando no necesariamente con la parte matemática, pero yo voy a enseñar el día de hoy con este programa, ¿verdad? También que usted pueda crear algunas plantillas con juegos relacionándolos con la parte matemática, ¿verdad? En este caso, ahorita este juego no, pero sí lo podemos hacer, ¿verdad? Sí se puede realizar. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el contenido del día de hoy. Con el aula virtual de matemática, ¿verdad? Con el aula virtual de matemática. Bueno, ¿qué perspectiva tenemos nosotros de las matemáticas? ¿O qué ustedes me pueden decir? ¿Cuáles son esas creencias? ¿O modos de pensamiento que tenemos normalmente nosotros sobre las matemáticas? ¿Verdad? Bueno, aquí tenemos algunos pensamientos donde nuestros estudiantes, ¿qué es lo que dicen? Es difícil, muy difícil. No se me da la matemáticas a mí. ¿Para qué me sirve la matemática? ¿Verdad? Aquí hay dos concepciones que nosotros tenemos que tener bien claros como tutor, que voy a dar un reforzamiento. Hay dos concepciones de la parte matemática. Una es la idealista o platónica y la otra es la parte constructivista. La idealista solo nos dice que la matemática hay que aprenderla mecánicamente, ¿verdad? No tiene ninguna aplicación o no hay que aplicarla en ninguna otra cosa. Ahora, está también la constructivista donde nosotros, ¿verdad? Le hallamos el sentido a las matemáticas y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros, que no le hallamos ese sentido. No vemos qué aplicación tiene el tema que yo estoy dando o el reforzamiento que yo estoy dando, cuál es la aplicación que tiene para la vida. Entonces, está esa parte constructivista donde nosotros tenemos que confiar eso. A mi forma de pensar es lo mejor, tener una forma constructivista, ¿verdad? Donde nosotros le damos al estudiante ese conocimiento donde nosotros le decimos, esto se puede aplicar en la vida. Tiene alguna parte donde nosotros lo aplicamos, ¿verdad? También está la parte de la enseñanza y el aprendizaje en las matemáticas. Aquí es donde nosotros desarrollamos en el estudiante o le enseñamos a que ellos tengan esas competencias necesarias, ¿verdad? Para la parte matemática. Aquí es donde nosotros seleccionamos ciertas cosas donde nosotros enseñamos y cómo el estudiante aprende. Nosotros tenemos que detectar cómo nuestro estudiante va aprendiendo, ¿verdad? Cómo va aprendiendo. Tenemos que ir detectando en los reforzamientos aquel estudiante que miramos que no responde nada, que a veces es muy tímido y de repente solo le escribe a uno en el chat, casi no activa el micrófono, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir detectando qué estrategias busco, cuál va a ser la forma didáctica con la cual yo voy a enseñar mi clase, porque este grupo que a mí me dieron para reforzamiento, de repente es un grupo donde los estudiantes casi no hablan. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Un reforzamiento o la clase la tengo que preparar para que esos estudiantes, yo tenga que un conocimiento de que ellos están aprendiendo de verdad, ¿sí? Entonces aquí entra la parte muy importante en la parte matemática, que es cómo enseño y cómo ellos aprenden, ¿verdad? Y recordemos que actualmente la parte educativa, en estos momentos, la parte educativa está por competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que las competencias es que los estudiantes o las personas tienen que tener o tienen que ser capaces de aplicar esas matemáticas en la vida, ¿verdad? También tenemos la parte del currículo, no me voy a detener mucho en esto, más que todo es enseñar algunos recursos, me voy a detener en la parte número cuatro, ¿verdad? Está el currículum también, aquí es donde nosotros tenemos que responder ciertas preguntas matemáticas. ¿Qué enseñar? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Y qué enseño? ¿Cómo enseño? ¿Y cuándo enseño esto? ¿Verdad? Normalmente a ustedes les dan un contenido de lo que tienen que reforzar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un contenido que reforzar, tenemos que buscar otros elementos u otras cosas que nos complementen eso, ¿verdad? Tenemos que nuestras personas con las cuales nosotros trabajamos son estudiantes de bajos recursos, son estudiantes que están en el sector público. Entonces, ¿qué libros están utilizando estos muchachos? ¿Verdad? ¿Cómo está trabajando el maestro con estos muchachos? Entonces, yo tengo que adecuarme también a lo que ellos están aprendiendo, sea en el colegio, sea en la escuela, ¿verdad? Yo tengo que preguntar un poquito más, tengo que preguntarle a ellos qué es lo que están viendo, ¿verdad? Si a mí me dan algún tema, tengo que buscar algún contenido. Entonces, todo eso tiene que ver con la parte del currículo, ¿verdad? Hay lugares donde usted puede buscar, por ejemplo, para descargar los libros o para descargar el contenido, que es en la página de la Secretaría de Educación. Ahí aparecen libros donde usted puede descargar, están los contenidos para el maestro y están los contenidos para el estudiante. Entonces, es muy importante esa parte para que usted vaya viendo qué es lo que usted debe de realizar, cuáles son los objetivos de la clase, qué es lo que el estudiante tiene que lograr, ¿verdad? Y muy bien, y nos vamos a los recursos didácticos y en esto es donde nos vamos a centrar, en esta parte del aula virtual, ¿verdad? Bueno, los recursos didácticos están en la parte donde nosotros manipulamos. Bueno, ahorita virtualmente es bien difícil que un estudiante manipule, no imposible, pero sí es, sí es un poco difícil, ¿verdad? Enseñar y que él pueda estar manipulando es un poco complicado, pero sí se puede hacer, lo único que lleva un poco más de tiempo. También están los recursos como los libros de texto, también tenemos recursos tecnológicos, ¿verdad? Entonces, son todos esos recursos que me ayudan a implementar mi clase o a dar mi clase. Entonces, esos son los recursos didácticos con los cuales yo debo de enseñar. Entonces, no me detengo mucho en esta parte, ¿verdad? Ahora, sí quiero explicar un poquito la parte de la educación virtual, porque si hablamos de un aula virtual, matemáticas, entonces estamos hablando que en el mundo actualmente tenemos un mundo globalizado, ¿verdad? Tenemos un mundo globalizado, aquí podemos ver algunas imágenes, donde los niños controlan la tecnología a veces hasta mejor que uno. ¿Cómo están recibiendo sus clases? De forma virtual, ¿sí? En algunos casos están utilizando WhatsApp, por ejemplo. Ayer les preguntaba a unos estudiantes de noveno, ¿cómo están? ¿Qué están utilizando ustedes? Y me dijeron, estamos utilizando Classroom. Entonces, también están ellos actualizados, pero hay que preguntarse, ¿quién les enseñó a utilizar Classroom? ¿Quién les enseñó a entrar a Zoom, a colocar un mensaje o a renombrarse? Porque hay unos que lo hacen intuitivamente, sin necesidad de que uno les esté diciendo. Entonces, son estudiantes que ya están en esta era tecnológica. Lastimosamente, como mencionaba la licenciada Carmen, no es para todos, ¿verdad? Esta educación nos limita cuando tenemos nuestro dispositivo. Yo les he preguntado a los muchachos en los reforzamientos que yo he dado. Y muchos de ellos, más que todo, trabajan con el celular, ¿verdad? Tal vez uno, tal vez tiene computadora, pero los demás es a través de un celular. Y como dijo la licenciada Carmen, son a veces celulares que no tienen la gran tecnología, ¿verdad? A puras cachas, por decirlo así, agarra Zoom, ¿sí? Podemos descargar Zoom. Entonces, pero sí tenemos una educación virtual y ahorita se está manejando de esta forma. Entonces, nosotros que damos un reforzamiento, que damos una tutoría, tenemos que estar un poco actualizados. Y de repente, también viendo qué herramientas puedo utilizar que me ayuden a dar mi clase o el reforzamiento que los muchachos necesitan. Entonces, ¿qué es un aula virtual? Bueno, el aula virtual es aquella que tiene como un propósito complementar las clases presenciales, ¿verdad? Pero que más adelante, ¿verdad? Solo va a ser un complemento realmente esta parte del aula virtual. En un futuro, ¿verdad? Complementa la parte de la modalidad B-Learning, ¿verdad? Donde es una educación semi-presencial. Entonces, nosotros vamos a poder seguir utilizando estos elementos en nuestras aulas, ¿verdad? Y cuando usted da reforzamiento, usted lo va a poder seguir utilizando, ¿sí? Ahora, ¿qué es un aula virtual de matemáticas, entonces? El aula virtual de matemáticas es un apoyo a las clases presenciales. Un complemento idóneo a aquella clase tradicional. Donde nosotros normalmente es con una pizarra, con un papel. Entonces, ese método o esa enseñanza tenemos que ir cambiando. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes ahora muy tecnológicos. A pesar que tal vez la tecnología no es tan buena la que tienen, pero ellos son tecnológicos. Ellos necesitan aprender tecnología. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo ya globalizado donde nuestros estudiantes tienen que ser capaces de poder manejar la tecnología, poder relacionar los contenidos que nosotros damos con la parte tecnológica, ¿verdad? ¿Y qué es el aula virtual? Entonces, cambia esa aula convencional, ¿verdad? Esa aula tradicional, perdón. La cambia totalmente. Nosotros podemos utilizar tecnología y enseñarle al muchacho por medio de la tecnología. Nos vamos entonces a los recursos didácticos para la virtualidad. Esto es lo interesante, ¿verdad? O sea, ¿qué cosas puedo utilizar yo dando clases de esta forma? ¿Sí? ¿Qué recursos puedo utilizar? Uno de ellos es el recurso con el cual estuvimos introduciendo esta parte de la capacitación. Voy a enseñar entonces ahorita algunas plataformas o algunos programas, perdón, que están en línea que usted puede utilizar con los muchachos y trabajar con la parte lúdica, o sea, con la parte del juego. Voy a enseñar un poquito cómo podríamos nosotros crear algunos contenidos y enviar y vamos a ver algunas ventajas y desventajas de algunos programas. Voy a dejar de compartir esta presentación. Y si usted tiene alguna pregunta, ¿verdad? Puede hacerla directamente o también la puede hacer por medio del chat. Muy bien, tenemos varios programas lúdicos. Yo recomiendo, en este caso, aunque hay muchas personas que solo lo hacen para pruebas, pero también nosotros podemos utilizar esta herramienta para la parte del juego. Y me gusta un poquito más que otras herramientas. Bueno, número uno, tenemos CAHOOT. No sé cuántos de ustedes han visto CAHOOT o han utilizado CAHOOT. No sé cuántos de ustedes lo han hecho. Lo han utilizado o nunca lo han utilizado. La licenciada Carmen dice que sí. Johan creo que levantó la mano también. Yo lo he escuchado, yo lo he escuchado. Ajá, lo hemos escuchado. Entonces, normalmente CAHOOT es bastante utilizado para la parte lúdica en las clases. La desventaja de CAHOOT es que al estudiante en el teléfono, ¿verdad? Esa es la desventaja. Solo le aparecen las respuestas que debe seleccionar, ¿sí? No le aparece la pregunta. Entonces, esa es una gran desventaja de la parte de CAHOOT. Aunque nosotros podemos utilizarlo, ¿verdad? En este instante voy a enviarles al chat una de las pruebas que yo he utilizado, o uno de los jueguitos que yo he utilizado, para que usted logre ver. Si usted tiene teléfono, solo va a lograr ver las respuestas. Y tiene que estar viendo la parte de la computadora. Entonces, esa es una desventaja, por ejemplo, de nosotros en la parte de un reforzamiento. El estudiante puede estar ahí haciéndolo, ¿verdad? Pero perdemos algunas cositas como ver la pregunta. Y ahí es donde me gusta un poquito más quiz, ¿verdad? Entonces, aquí en CAHOOT, usted tiene que hacer su usuario, ¿verdad? Es lo recomendable. ¿Qué puede hacer usted aquí? Bueno, número uno es que usted puede entrar al explorador. Y si usted también, tal vez, no tiene mucho tiempo para crear una actividad en CAHOOT, entonces usted viene y se va aquí a la parte del explorador y coloca un tema. Coloca un tema, por ejemplo, que usted va a dar. En este caso voy a poner figura geométrica. Si logramos ver ahí aparece la parte de figura geométrica, yo le doy Enter. Y me aparecen un montón de actividades ya realizadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca hacer aquí a nosotros? Lo que sí nos toca hacer aquí es explorar, ¿verdad? No nos vamos a ir de un solo a voy a compartir esta actividad sin que yo como tutor la haya explorado y haya visto si esto me funciona para mi clase, ¿verdad? Para lo que voy a dar. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a seleccionar la número uno. Esto ya está hecho. Si ustedes se fijan, ya está. Dice qué son los vértices, qué es una arista, cuál es el nombre, ¿verdad? Esto usted lo puede hacer, por ejemplo, para un diagnóstico de lo que usted enseñó en el tema. El tema que usted enseñó lo puede aplicar este juego al finalizar. Le da unos 20 minutos al juego. Aparte, el niño está jugando y está respondiendo de lo que acaba de ver, ¿verdad? Del reforzamiento que usted vio. Después usted va a tener aquí un informe. Aquí donde dice informe, le muestra cómo los niños fueron respondiendo, ¿verdad? En este caso, si usted logra ver, también podemos editar esto. O sea, no es que no podemos editarlo y solo lo voy a poner así. Podemos venir y editarlo. Le damos a editar aquí y nos aparece la forma de editarlo. Usted puede cambiarle la imagen, puede cambiar las preguntas, ¿verdad? De la parte de este juego aquí. Dígame Jorge Luis. Hola, profe. Solo quería hacer una consulta. Esta es una versión, es gratis esta parte de Kahoot. Sí. Kahoot, esa es la ventaja también. Y todos estos programas que yo les estoy dando van a ser gratis. Ahora, hay algunas cositas que son pagadas, ¿verdad? Entonces, tenemos algunas limitaciones en la parte de crear esta parte de los juegos. Sí. Pero sí es gratuito. Cuando usted entra, esta parte es gratuito. Si usted logra ver, yo le doy a editar. Lo único que yo tengo que hacer es, en este caso, duplicarla. Para que me quede guardado a mí en mis Kahoot. ¿Verdad? Entonces, yo aquí ya la dupliqué, ya me quedó guardado. Porque lo que yo voy a editar me va a quedar guardado en mis Kahoot. O en mis actividades. Entonces, usted puede ir aquí, miren. Cambiando. Por ejemplo, usted dice, esta primera pregunta está muy buena. A mí me gustó. Entonces, no voy a editar esta. En esta parte izquierda, tengo todas las preguntas que yo, que tiene la actividad. Entonces, por ejemplo, yo digo, esta seis no me gusta. Está muy, o no es de mi tema. O del tema que yo estoy dando. Sí. Entonces, voy a seleccionarla y la voy a editar. Ah, voy a cambiar la imagen. Si usted logra verlo, en la parte de abajo, aquí, usted la puede cambiar. ¿Verdad? Aquí, donde está la parte de imagen. O la puede eliminar la imagen, si no le gustó. Tenía un chat. Una consulta. ¿Esto tiene límite de personas? Hay un límite que es alrededor de 100 personas, ¿verdad? O sea, con un grupo como los que ustedes manejan, los que van a manejar, lo van a poder realizar todos los estudiantes. Porque ustedes manejan un grupo entre 25 o 30 estudiantes. O menos, a veces 15. Entonces, sí, esto es realizable para las tutorías. No hay un límite así para la cantidad de estudiantes que ustedes manejan. No hay un límite que usted pueda decir, bueno, no, me voy a quedar sin poderlo. O que algún estudiante va a quedar fuera. ¿Verdad? Entonces, bueno, esta es una parte de cómo usted lo podría editar. Usted puede ir editando. ¿Qué tipo de preguntas puedo realizar? Puedo realizar esta que es selección única. Puedo hacer también tipo verdadero y falso. En esta prueba no está, pero vamos a salirnos de aquí. Y miren, aquí está, aquí donde dice biblioteca, estas son mis actividades. Aquí me quedó guardado, miren. Quedó guardada la de figuras geométricas. En este caso, ¿cómo se jugaría? O ¿cómo usted se los puede compartir a los muchachos? ¿Verdad? En este caso, solo venimos, le damos a los tres puntos. ¿Verdad? Le damos a, en este caso, editar. Solo dejamos que cargue un poco. Muy bien. Perdón, aquí está. Aquí le tocamos el juego, perdón. Le tocamos el juego y le damos play. Aquí. Aquí donde, bueno, aquí me lo traduce porque tengo el traductor en español, pero aquí va a decir play. ¿Verdad? Aquí donde dice tocar, le damos tocar. Y usted selecciona la forma, la forma de cómo lo va a hacer. En este caso, nosotros lo vamos a hacer enseñando, ¿verdad? Porque esto también se puede asignar, pero eso sería como para una tarea. Pero en este caso es enseñar. Entonces le doy enseñar. Y me va a aparecer ya la página donde está el programa y donde usted va a jugarlo, ya sea en modo equipo. Usted lo puede jugar en equipos, puede dividirlos en equipos, pero eso es un poco complicado para la parte del reforzamiento. Es un poco difícil. Entonces nos vamos a la forma clásica. Aquí puedo también seleccionar si ocupa, si quiere música de espera. Mientras los muchachos van ingresando, hay una musiquita, ¿verdad? Que los va a atender. Está también, si usted quiere preguntas al azar, que le vayan saliendo de distintas formas. Las respuestas al azar también, ¿verdad? Eso ya depende de usted. Aquí la configuración de su juego. Usted le da clásico. Y me va a cargar un enlace. El muchacho aquí para entrar a Cahoot solo tiene que colocar esto, ¿verdad? W, W, W. Usted lo tiene que tener listo. Lo tiene que tener listo. Le da copiar. Se los manda a ellos y les manda el enlace, este pin. ¿Verdad? Eso lo puede hacer, por ejemplo, si estamos hablando de Zoom. Usted les manda el enlace y el pin en el mensaje, ¿verdad? En la mensajería. No ocupa nada más y los niños entran a Cahoot y ponen el código y entran al juego, ¿verdad? Entonces, esto es una forma de cómo usted puede empezar una actividad. Usted también puede introducirla a mitad de la tutoría, ¿verdad? O también la puede hacer al final, como les dije, evaluando lo que el muchacho aprendió durante la clase, ¿verdad? Esto es una buena forma de cómo utilizar este tipo de actividad. Ahora, en Cahoot, como les mencioné, me gusta un poquito más la parte de quiz. Normalmente lo utilizan los profesores para aplicar una prueba de forma lúdica, pero nosotros lo podemos utilizar en nuestros reforzamientos. Es al igual que Cahoot, por eso me detuve un poco en la parte de... Explicando la parte de Cahoot porque quiz es casi igual. La diferencia de quiz era lo que les mencioné. En Cahoot no me aparece la pregunta. Cuando a mí me sale en el teléfono, no me aparece la pregunta, solo me aparecen las respuestas que yo selecciono. Me gusta más este porque aquí me sale la pregunta y me salen las respuestas. Entonces, yo selecciono y voy jugando, ¿verdad? Entonces, es igual, aquí yo puedo explorar. Me voy al explorador, aquí voy a buscar. Yo puedo colocar el tema, por ejemplo, área. De cuadrado, por ejemplo. Ahí me salió cuadrado. Área de un cuadrado. Yo le doy ahí. Y me van a salir recursos. ¿Verdad? Recursos ya hechos. Como les mencioné, lo que uno tiene que hacer es revisar que esa actividad esté de acuerdo a lo que yo voy a enseñar. Y que las preguntas sean también de acuerdo a lo que yo estoy enseñando. Lea al estudiante. Yo puedo seleccionar alguna. Esta área de cuadrado. Reviso las preguntas porque aquí están las preguntas. Miren, área del cuadrado. Yo la puedo editar. Aquí, donde dice copiar y editar. Yo le doy copiar y editar. Y si usted miró que está buena la actividad, entonces usted inmediatamente la puede iniciar una lección en vivo. Cuando se trabaja en las tutorías, lo mejor es trabajar con una lección en vivo. Le doy lección en vivo. Y si usted logra ver, aquí está la configuración, igual que Kahoot. Está la configuración. Y le damos presente acá. Y me va a aparecer esta pantalla. Entonces, ¿qué hago con mis estudiantes? Igual, comparto este link. Y comparto el código. ¿Verdad? Esa es la forma de cómo nosotros hacemos. Eso lo podemos hacer mediante el chat. Yo voy a asignar solo para que nosotros probemos. ¿Verdad? Yo sé que no la revisamos muy bien y todo. Pero vamos a probar esta actividad para que usted pueda explorar y pueda verlo ahí en el teléfono. ¿Sí? Lo voy a compartir entonces ahorita en el chat. Voy a... Aquí le podemos dar también, aquí donde dice compartir mediante, me da el enlace directo al juego. Solo recordemos compartir el código. Voy a copiar el enlace. Y lo vamos a mandar por medio del chat. Voy a dejar de compartir un poquito acá. Y se lo voy a enviar al chat. Entonces, ¿me confirman si cayó ahí en el chat? Sí, sí, me dicen. Muy bien. Solo les voy a compartir el código. Ah, bueno, ya entró Siria. Ya entró Siria aquí. Creo que es Siria porque es Maldonado. Creo que sí, ¿verdad? Ah, sí. Muy bien. Entonces, en este caso voy a... Voy a compartir pantalla para que vayan viendo ustedes cómo nos van entrando los jugadores. Aquí en la parte de abajo usted logra ver, entró María, Yanira, Maldonado. Entonces, tengo tres personas ya. Ahorita usted está en la sala de espera, ¿verdad? Entonces, cuando yo diga, vamos a empezar, entonces le doy iniciar. Y el muchacho, bueno, entró Lizy. Recuerden que la actividad solo la seleccioné así al azar, ¿verdad? Entonces, de repente le van a salir algunas preguntas que no las pudimos ver. Pero la idea es que usted mire cómo es que le va a aparecer al muchacho. Usted lo hace como profesor, ¿verdad? Como tutor. Y usted logra ver cómo le apareció. Solo hay que indicarle al muchacho, al estudiante, que coloque su nombre, ¿verdad? Porque al inicio ahí le pide el nombre. Entonces, que coloque el nombre para que uno lo pueda ver. En este caso también, Quisis, me da un reporte de cómo ellos respondieron. Yo creo que hay diez personas. Entonces, la voy a iniciar para que solo probemos cómo está la... O a menos que alguien me diga, estoy tratando de entrar y todavía no he podido. No sé. Y si no, le damos inicio. Bueno, le vamos a dar iniciar. Vamos a iniciarlo. Tengo diez personas solo para que ustedes puedan verlo. No sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque era como estilo presentación. Como les mencioné, uno tiene que revisar exactamente qué es lo que uno va a dar. No podemos ir a darlo de un solo, ¿verdad? En este caso, si usted logra ver, va avanzando y usted va viendo ahí en su teléfono. La idea es que el muchacho mira y mira todo esto, ¿verdad? El muchacho va viendo esto. Bueno, aquí está la última diapositiva. ¿Quiero terminar? Sí, le doy terminar. ¿Verdad? Y aquí me aparece, en este caso, como no fue un estilo juego, ¿verdad? Me aparece que ninguno tiene puntaje, pero me voy a los informes. Miren, aquí me aparece la parte del informe. Cuando usted ha terminado su juego, usted va y se va a la parte de informes. Y aquí usted puede ver, como les mencioné, la parte de si el muchacho aprendió, ¿verdad? Usted puede ver que aquí le aparece. Se va a seleccionarlo aquí. Me voy a la parte del panel. Y usted puede ir viendo, ¿verdad? Cómo los muchachos fueron respondiendo. En este caso, como les menciono, aquí me salen los lugares. Me salió Lizzy, Maldonado y Gabriela, ¿verdad? En tercer lugar. Aquí le va a aparecer, usted va a ir viendo acá, cómo es el informe, ¿verdad? Cómo les fue a los muchachos en esta parte. Entonces, no sé cómo los que pudieron intentarlo, les aparecía todo, ¿verdad? Tanto las letras como las figuras, les aparecía todo ahí. Sí. Así tal cual, como se iba pasando, así se iba viendo también. Ok. Entonces, más o menos así va a ser el juego, ¿verdad? El juego que ustedes seleccionen, lastimosamente yo, como les digo, seleccioné cualquier actividad que había ahí. Entonces, hay que tener el cuidado, como les mencioné, de revisar, que es lo que uno va a colocarle a la parte del estudiante, ¿verdad? En eso hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Eso es la parte de CAHOOT, que es casi igual que quizis. La desventaja de CAHOOT, y les voy a compartir también un enlace para que usted pueda entrar y vea la diferencia entre CAHOOT, para que usted diga, bueno, en mi caso, por eso les menciono, me gusta un poquito más quizis. Entonces, voy a darle a este, ¿cuánto sabe de matemáticas? Le voy a dar play. Siempre en esta parte de enseñar, si usted logra verlo, es igualito que quiz. Siempre le damos en esa parte donde dice enseñar, aquí seleccionamos nuestra configuración y luego nos vamos a clásico. Vamos clásico. Bueno, un momentito que a mí me está cargando. Se tardó un poco este. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a mandar este enlace al chat. Ahí es donde van a tener que entrar y le voy a mandar el código. Porque aquí sí, este lo ideal es hacerlo de esa forma. Entonces, igual usted va a tener que colocar su nombre. Solo para que veamos la desventaja. Solo lo vamos a probar un ratito, ¿verdad? Para no estarnos mucho tiempo en esta parte de quizis y de CAHOOT. Ya entró Siria. Siria es bien rápida. Está rápido. Los demás ahí pueden entrar. Aquí vamos a probar este. Este CAHOOT. Como les mencioné, es un poquito más, no solamente en la parte de matemáticas, es que usted puede aplicar esto. Por ejemplo, si usted da reforzamiento de español, usted lo puede utilizar también. ¿Verdad? Solo allá en Explorador, usted pone el tema y recuerde, lo mejor es editarlo. Uno lo edita para la clase que uno está dando. Y en todo caso, también están las partes donde usted empieza una actividad desde cero. ¿Sí? Le dice, no, yo no quiero tomar actividades ya realizadas, quiero hacer la mía. Entonces, usted viene, hace la de usted, a su forma y con el contenido que usted está viendo. Bueno, aquí tengo cinco personas. Vamos a empezarlo con esas cinco, solo para que ellos nos digan la experiencia que tuvieron y la diferencia que tiene Quizis, que le aparece todo, todo. Mientras que CAHOOT, vamos a empezarlo. Aquí ustedes logran ver, a mí como maestro, me aparece esto. Pero al estudiante no le va a aparecer la pregunta. ¿Verdad? Tal vez solo les aparecen aquí las respuestas. Miren. Las respuestas que tengo aquí, a ellos les sale y solo van seleccionando. Esa es una de las desventajas, ¿verdad? Que tiene CAHOOT. Pero siempre es bien bonita para poder utilizar nosotros en esa parte. Entonces, ya tengo una respuesta. Solo son cinco personas. Entonces, vamos a intentarlo. Bueno, terminó el tiempo. Las demás nos respondieron. Aquí era las seis de la mañana. Vamos a darle siguiente. Eso lo puede editar también, la parte del tiempo. Entonces, esto usted lo va a tener que explorar, ¿verdad? Si usted quiere implementar una de estas actividades en sus clases, entonces va a tener que ir a explorar un poquito más. Porque para explicar muy bien esto, nos llevaríamos un montón de tiempo. Ya tengo tres respuestas. Si ustedes logran ver, ahí se va viendo tres respuestas. El tiempo va terminando. Solo son cinco, cuatro, tres y cuatro. Ahí me dice cuántas buenas tuvimos y cuántas malas. Entonces, yo le doy siguiente. Va ganando Rosaura. No importa. Ustedes solo vayan respondiendo. La idea es que usted vaya experimentando aquí. Y como no se logra ver, esa es la desventaja. ¿Cuánto es la mitad de un cuarto eso? Ya tengo tres respuestas. Solo vamos probando. Solo para que... Ahí está. No importa qué respuestas tengamos. Vamos a la otra. Ya va Siria en segundo lugar. ¿A cuánto equivale Pi? Esto es algo que nos enseñan. O lo aprendemos, ¿verdad? De forma inmediata. Ahí está. Cuando ya los estudiantes todos han terminado las actividades. No importa si el tiempo faltaba. Ya Kahoot lo detiene. Y continúa. Vamos con la última. Dos es un número primo. Y aquí, si ustedes logran ver, tenemos la parte de verdadero y falso. Sí. Aquí lo que aparece o las actividades que podemos hacerlo es de tipo verdadero y falso. Y la otra opción es tipo selección única. ¿Verdad? Aquí nos aparece un podio. De los lugares. Esto es algo que usted puede motivar a sus estudiantes. ¿Verdad? Lo hace una vez. Y luego lo hace, ¿qué? Dentro de unas dos tutorías más, lo vuelve a hacer. Y se acuerda del juego. Entonces usted lo puede hacer aquí. ¿Verdad? Y ya ellos ya saben que hay una premiación. Que hay puntaje aquí. Bueno, esa es la parte de Kahoot. No sé. Las personas que estuvieron ahorita con la parte de Kahoot. ¿Qué pudieron detectar? ¿O sienten que es igual que Quiz? Vamos a detener un ratito aquí. Muy buenos días. Si quiera comentarlo. Mi nombre es Lisi. Dígame, Lisi. Pues yo lo miro un poco más desvantajoso porque no podemos ver la pregunta, ¿verdad? Solamente las respuestas. Y a la hora que nosotros estamos interactuando con niños y quizás ellos están usando un teléfono, ellos no van a poder estar como nosotros que vemos ambas pantallas, ¿verdad? Que podemos reducir el zoom y estar con la pantalla de la computadora. Entonces, para enseñar así a niños está un poco muy difícil. Sí, sí. Era lo que mencionaba yo. Johan, dígame, Johan. Bueno, desde mi punto de vista, yo lo veo como un juego más competitivo que de otra forma, ¿verdad? Que para un aprendizaje así como que bastante o por lo menos significativo por la razón de que el tiempo es como que bien corto y es así como que esa partecita de tener, por ejemplo, 30 segundos le impide a una persona de repente pensar claramente la respuesta por responder de repente. Y creo que eso también puede llegar a, no sé, como a confundir o a poner nerviosos a los niños y de repente de esa forma, perdón, no servir tanto como lo podría hacer con quiz. Ok, sí. Bueno, muchas gracias por los que pudieron participar. Sí, era lo que les mencionaba. Cajud es bastante, es bonito porque uno interactúa. O sea, la desventaja es que yo tengo que tener dos dispositivos. Eso es. Y en Quisis, como les mencioné, a mi parecer, yo por eso les recomiendo ese. De repente les pudieron haber recomendado Cajud. Yo pensé que tal vez tenían alguna idea, pero traigo las dos actividades para que usted sienta un poquito la diferencia, ¿verdad? A mi parecer me gusta un poquito más la parte de Quisis. Me aparece todo ahí. Yo, los que estuvieron participando, lograron ver que me parecía todo. Eran como diapositivas, como presentaciones. Ellos mismos pueden ir viendo, ¿verdad? Lo que uno va haciendo. Ahora, con la cuestión del tiempo, Johan, en Cajud, eso lo podemos modificar, ¿verdad? Esta actividad, por ejemplo, tenía 30 segundos. Era muy poquito. Entonces hay que considerar eso también. Bien, les muestro cómo, aquí en Editar, ¿verdad? Cuando le damos Editar nuestra actividad, entonces nosotros podemos cambiarle el tiempo. Si ustedes logran ver aquí en esta parte de aquí, a la parte izquierda, dice 20 segundos. Era menos, más bien, Johan me dijo 30. Era menos, más bien, este era de 20. Entonces usted lo puede cambiar acá. O sea, tiene hasta 5 minutos, creo es. ¿Verdad? Tiene 4 minutos. Tiene 2 minutos, 1 minuto 30. Entonces usted puede seleccionar aquí cuántos minutos le va a colocar. Pero sí, yo siento que hay una pequeña desventaja en esta parte. Donde no miramos la pregunta. Entonces, esa es la desventaja de la parte de Cajud. Entonces, a mi parecer, yo les recomiendo Quisis, por si usted quiere realizar un juego. O si no, tengo otra parte, ¿verdad? Que les compartiré ahorita esta parte de la, de este, de esta otra parte lúdica, ¿verdad? O esta, esta página. Se la voy a compartir. Que es la, la actividad que les mencioné al inicio. Era sobre, eh, la parte de las cartillas que estuvimos seleccionando. Ese juego es un poquito más amigable como para realizar este tipo de actividades, ¿verdad? Como les mencioné, ya Quisis es como para hacer alguna evaluación de la clase que yo estoy haciendo. Al finalizar, puede ser al inicio, un diagnóstico inicial, ¿verdad? O donde usted va a ver un tema y usted quiere saber, eh, el estudiante, qué conocimientos tiene. Entonces, usted puede realizar esa actividad de juego al inicio o la puede hacer al final. Como un diagnóstico, ¿verdad? Tanto inicial o como un diagnóstico final de su clase. Eh, ¿qué? ¿Cuánto se va a tardar en esa actividad? Más o menos unos 15 a 20 minutos. Dependiendo de la cantidad de, de preguntas que usted va a colocar. Solo voy a colocarles aquí. Esta otra página que siento que es bastante bonita para que usted pueda trabajar actividades lúdicas. Es muy parecido a las anteriores. Muy parecido a las anteriores, donde usted puede. Aquí donde dice comunidad, donde están mis actividades, mis resultados también. Eh, siempre recordemos que tenemos que abrirlo con, tenemos que hacer un usuario, ¿verdad? Tenemos que hacer un usuario. Normalmente yo lo hago con, eh, mi correo de, de Gmail, ¿verdad? Entonces, en esta parte voy a, a donde dice comunidad. Y trabaja igual que, que Quisis y que Cajut. Usted viene aquí en actividad y usted puede colocar, por ejemplo, vamos a ver la parte de área. Vamos a colocar área aquí. Entonces, aquí tenemos algunas actividades que me van a salir de área. Donde usted puede modificarlas. En este caso vamos a, 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 a colocar, o vamos a tocar una área de, aquí queda esta que dice área. Tenemos varias formas de jugarlo. Esta, esta fue la que hicimos al inicio, ¿verdad? Donde usted le da, eh, iniciar. Y esta sí es recomendable que usted la pueda proyectar en su pantalla. Y que los niños puedan ver, ¿sí? Puedan ver y usted puede ir diciendo, bueno, ¿cuál es el área de este rectángulo? Eh, usted lo puede introdu, lo puede colocar, por ejemplo, después de haber dado cierta parte de su clase. Y repasar un poco lo que usted acaba de ver. Entonces, aquí usted selecciona, eh, la forma que lo, que, que lo quiere jugar. Número uno, está este tipo, aquí quiero que, quiero que miren. Aquí en esta parte de acá, tenemos lo que son, la forma de cómo nosotros la podemos jugar. La forma interactiva de cómo jugarlo. Tenemos el tipo cuestionario, que ahorita está seleccionado el tipo cuestionario. Está el juego tipo concurso, abriendo la caja. La persecución en laberinto. Eh, rueda, rueda de lazar. Este todavía es más interactivo, ¿verdad? Se puede compartir con los muchachos, pero, eh, el problema de este es que cuando usted comparte el enlace, el muchacho, no es que se sale de Zoom, pero solo nos va a estar escuchando. Entonces, lo ideal, como les mencioné, es que usted lo proyecte y usted lo juegue, ¿verdad? Con ellos, preguntándoles, eh, indagando con ellos. Voy a ir seleccionando cada una de estas partes que les mencioné, que es juego de concurso, abre la caja. Entonces, ahorita está en tipo cuestionario, donde yo tengo que seleccionar, eh, cuál es la respuesta, ¿verdad? Yo selecciono la respuesta y me va a decir si está buena o no. Y me va dando un puntaje. Aquí también la puedo modificar. Miren, puedo modificarlo en esta parte de aquí abajo. ¿Dónde usted quiere temporizador? No, no quiero. ¿Qué quiero ponerle? Bueno, sí, quiero poner temporizador. ¿Cómo lo quiere? Contando hacia atrás o normal, ¿verdad? ¿Cuántos segundos por pregunta? ¿Cuántos minutos? ¿Diez minutos? ¿Cinco minutos? ¿Cuántos minutos usted lo va a poner? ¿Cuántas vidas? ¿Ilimitado? O como usted quiera ponerlo, ¿verdad? Para que el muchacho, eh, pues, tenga varias opciones. ¿Cómo lo quiere? De forma aleatoria. ¿Quiere mostrar al final del juego? ¿Quiere mostrar las preguntas? ¿La respuesta? Entonces, eso es una forma de cómo usted lo puede hacer. Por ejemplo, voy a seleccionar la forma juego de concurso. Lo que me hace es el mismo juego, pero me da otro sentido. Por ejemplo, aquí podemos ver que es algo un poco más, eh, como televisivo, ¿verdad? Entonces, me lo presenta así como de forma de televisor. Y es lo mismo. Abre la caja, que este es bien bonito. Porque usted selecciona. Usted le dice al muchacho, deme un número. Y esto es bastante interactivo para ellos, porque eso sí les gusta. Eso sí hablan y dicen, abren su micrófono y dicen algo. O también en la parte del chat, ellos ponen el número. Entonces, uno tiene que estar pendiente de esa parte. Por ejemplo, selecciono la 1, que es la misma que estuvimos viendo en las anteriores. Miren, aquí me sale cuál es el área. Entonces, yo selecciono una. Este es como abre la caja, ¿verdad? Digamos que es este 42. Luego, ya esa ya la resolví. Entonces, otro número. En usted dice el 10. Bueno, vamos al 10. Seleccionamos aquí. Y hacemos la interacción con ellos, ¿verdad? ¿Usted cree que es 16? Le da un tiempo. Usted puede cambiar el tiempo también, como le mencioné acá. Para darle un tiempo, digamos, si usted dice, voy a hacer unas dos preguntas, pero esto lo voy a cambiar a 5 minutos para darles tiempo a ellos que puedan resolver el ejercicio. Y luego darme una respuesta. Está la forma de persecución. Que este es bien bonito. La forma de persecución es tipo Pac-Man. ¿Cuántos de nosotros no hemos jugado Pac-Man? Entonces, es tipo Pac-Man. Aquí está el ejercicio. En la parte de abajo está el ejercicio. Y usted tiene que ir movilizándose y decirle a ellos, bueno, me andan siguiendo los fantasmas. Dígame cuál es la respuesta, ¿verdad? Ellos tienen que ir diciendo, no, profe, es tal, ¿verdad? Es 20, por ejemplo. Usted le dio a 20 y estaba mal. Pero tiene más opciones porque recuerde que usted le pone la cantidad de vidas. En mi caso, yo le puse que era ilimitada, ¿verdad? Bueno, el juego ya lo traía. Era ilimitado. Usted puede estar jugando. Ahora, lo puede ampliar este juego. Yo le doy a ampliar acá y sale un poco más grande, ¿verdad? Se ve en toda la pantalla para que ellos puedan tener una mejor visión de esto. Lo voy a quitar de la pantalla completa y vámonos a rueda del azar. Este juego lo puede realizar de todas esas formas que nos colocamos aquí. Rueda del azar. Me va a parecer como una ruleta. Y aquí están los ejercicios, ¿verdad? Y aquí está la pregunta, ¿verdad? Eso es igualito que todas tienen las mismas preguntas. Y si usted quiere crearlo, ¿verdad? Usted crea de una forma. Usted lo crea, por ejemplo, tipo cuestionario. Y después lo va a poder jugar de todo este estilo, ¿verdad? También lo puedo jugar eligiendo un tema aquí. Lo quiere como juego televisivo. Lo quiere como juego de cartas. Me hace un cambio. Si usted logra verlo, es tipo cartas acá. O sea, que aparte de cambiar la plantilla a tipo cuestionario, a tipo concurso, usted también lo puede crear como clásico. Le da varias opciones acá. Lo puede... Bueno, vamos a ponerlo clásico. Miren. Lo puede hacer estilo primaria. Si usted está con los grados inferiores, usted puede hacer lo tipo primaria y le sale algo un poquito más... más bonito, ¿verdad? Más para ellos. Usted la... lo puede también guardar. ¿Cómo lo guarda? Porque si usted dice quiero reutilizar esta actividad más adelante con otro grado, entonces usted le da me gusta aquí. o le da marcador y le queda marcado, ¿verdad? me gusta o le da en marcador. Y este dice aquí agregado a mis actividades. Entonces, ¿dónde lo voy a buscar yo? En mis actividades. También lo puede editar, ¿verdad? Puede editarlo y usted dice, bueno, hay unas preguntas muy... que no están de acuerdo a lo que yo voy a enseñar. Entonces, usted lo puede editar inmediatamente de aquí o en sus actividades para que se le vaya quedando guardado aquí. Miren dentro de las actividades. Aquí está. Este es el que estuvimos trabajando ahorita, que es el área de quiz. ¿Verdad? Entonces, usted aquí lo puede mover, por ejemplo, lo puede abrir en su nueva carpeta, puede ir creando carpetitas. Yo aquí tengo dos carpetas y tengo algunas actividades que me han gustado mucho. Entonces, ¿cómo las muevo? Usted la agarra y la introduce ahí, ¿verdad? Por ejemplo, este es de matemáticas, entonces la voy a introducir aquí. Ya tengo dos actividades. Normalmente, yo tengo una siempre para editar. ¿Verdad? Tengo unas ecuaciones lineales, entonces yo la voy a introducir aquí. Puedo armar mis carpetas aquí. ¿Cómo armo mi carpeta? ¿Verdad? En este caso, solo coloco aquí nueva carpeta. Aquí en la parte de arriba, nueva carpeta. Y le voy a colocar aquí capacitación. Y me llevo esta que dice área, que era la de la capacitación y la voy a introducir aquí. Si usted está preparado, usted puede poner, si usted le dieron, usted da reforzamiento carpeto a quinto grado, entonces usted arma su carpeto de quinto grado, le dieron sexto grado, entonces usted arma su carpetita de sexto grado. Entonces, no sé cómo vemos esta actividad. ¿Les gustó? No sé. ¿Para qué? ¿Lo implementarían ustedes en su aula virtual? ¿Cómo lo ven? La verdad que está muy linda, licenciado. Se adapta para cualquier tipo de, para cualquier edad. hay unas que son más bonitas como para trabajar con niños pequeños y hay otra aplicación que es más bonita para trabajar con los niños más grandes. Entonces, la verdad que está muy linda, pues, porque se puede adaptar de acuerdo a la edad con que uno esté trabajando. correcto. Correcto. Sí, esa, esta actividad, bueno, yo la utilizo bastante para serles muy sinceros. Yo la utilizo bastante en los reforzamientos, él la está utilizando bastante. Yo estoy dando reforzamientos, entonces la utilizo bastantito para esta parte de, como les digo, necesitamos algunas pausas. Entonces, normalmente se saca de aquella parte donde está enseñando usted, tal vez la parte un poquito, tediosa, un poquito complicado para ellos y se lleva un juego que siempre tiene relación con la parte que usted está enseñando. Entonces, para ellos es bien atractivo, bastante atractivo la parte de poder jugar con estas cosas. Bueno, esta es la parte lúdica, ¿verdad? Ahora, tenemos otras, otras tipos de cositas que nosotros podemos, o con la cual nos podemos ayudar nosotros, ¿verdad? como por ejemplo, pizarras, pizarras donde usted puede ver que el muchacho está interactuando, interactúa. Entonces, pasamos de la parte lúdica, que esto es parte lúdica, ¿verdad? Ya vimos como tres o cuatro formas de cómo usted puede jugar. Les recomiendo en todo caso la parte de quizis y esta última página. Ahí les compartí en el chat todos los enlaces, ¿verdad? Espero que usted lo vaya guardando, lo vaya quedando. o si no, también yo lo voy a compartir en alguna página o en algún documento, se lo compartiría a Jorge Luis, a Caridad, para que ellos lo puedan compartir con ustedes, ¿verdad? Todos los enlaces y ahí va a ir diciendo parte lúdica. Entonces, para que usted también vaya teniendo esas herramientas y pueda utilizarlas si le toca alguna tutoría de matemática y también son aplicables no solo en matemáticas como ustedes logran ver. Yo ahí puedo introducir un tema cualquiera y me va a aparecer varias opciones y usted puede editar también. Ahí había una parte donde usted puede crearla desde un inicio. Eso le toca explorarlo a usted, ¿verdad? Bien. Vamos a la parte de las pizarras. En este caso tengo dos pizarras que mostrar. ¿Sí? Tenemos lo que es Hidro. No sé si alguien ha trabajado o ha escuchado de Hidro. Y también tenemos la pizarra de creo que hay un chat por aquí. Deme un momentito que a veces este chat se me traba un poco pero hasta ahorita me pareció. Ah, ok. No, tenemos dos pizarras. Miren, esta pizarra es bien bonita porque usted la puede compartir con sus estudiantes que le está dando reforzamiento y usted puede ir viendo y también utilizando algunas cosas que por ejemplo en Zoom no tiene. en mi caso como les mencioné también tengo la parte del acceso ¿verdad? normalmente yo entro todo con la parte de Gmail igual aquí lo vamos a traducir al español eso es otra ventaja ¿verdad? que ahora tenemos aquí que solo le damos clic izquierdo y le damos traducir al español y aquí nos aparece todo en español entonces tenemos hidro que es una pizarra en la cual usted puede por ejemplo si tiene varios grados a los que usted le está dando tiene quinto grado y tiene noveno y le está dando reforzamiento a esos grados entonces usted puede crear sus dos pizarras yo voy a crear un tablero nuevo y en este tablero la ventaja de hidro es que usted también se los comparte a sus estudiantes todo esto usted lo puede compartir le da el enlace ¿verdad? le da el enlace al estudiante en este caso voy a darle el enlace aquí voy a a compartir este enlace lo envío aquí en el chat y el estudiante va a poder ingresar a mi pizarra y va a poder rayar ¿verdad? va a poder rayar ahora eso ya depende de usted si a usted le gusta que por ejemplo usted viene y dice esta es una suma voy a hacer la suma y está enseñando a a segundo tercer grado y usted viene y dice ¿cuánto es dos más tres? pero usted quiere que el muchacho escriba aquí entonces al compartir usted ese enlace el el estudiante tiene acceso directo a esta pizarra ¿verdad? él va a entrar a esta pizarra y va a poder rayar su pizarra y todos los demás todos los demás estudiantes van a poder ver qué es lo que él hace ¿sí? usted selecciona usted dice Pedrito Pedrito necesito que usted me ayude en este momento ¿cuánto es dos más tres? y el niño va a poder entrar solo tocando el enlace le va a aparecer su su pizarra y él va a poder escribir ahí cuál es su respuesta ¿verdad? recomendable para grados un poquito más grandes ¿verdad? como de sexto en adelante ellos entienden un poco más sexto séptimo octavo y noveno muy bien esta pizarra es bastante buena ¿verdad? no sé si alguien quiere entrar quiere probar solo entrar para para que usted o podamos ver todos los demás como aparece aquí el estudiante solo una persona si quiere toca el enlace que yo compartí aquí en el en el chat y va a poder entrar acá bueno ya entró Yanira Nicole Osorio miren ahí está Yanira la están viendo y viene Yanira y va a escribir ahí pero no me deje escribir no la deje escribir no no le había dado el acceso aquí aquí tenemos que dar poder editar ahí está ya tampoco no me deja vamos a ver ya tiene que darle porque ya le puse yo le estaba dando con el puntero ah ok entonces miren ahí está Yanira y entró Yanira pudo escribir y si yo si quiere alguien más puede entrar alguien más y yo puedo poner repartir mi pizarra en dos porque así como está escribiendo Yanira yo puedo poner a dos estudiantes verdad puedo decir cuánto es 3 más 11 y no sé si alguien más quiere entrar y probar para que veamos que pueden entrar más a Yanira le vamos a poner otra suma por ejemplo entonces 4 más 5 Yanira puede entrar ahí pues seguir escribiendo no sé si alguien más quiere entrar para que me haga esta suma de 3 más 11 la idea solo es que podamos ver que pueden entrar varios estudiantes verdad y podemos entrar varios bueno ahí Yanira está está escribiendo no sé si alguien más quiere entrar aquí está el acceso aquí donde dice bueno en el chat ahí está solo lo toca y puede entrar y venir a entró Joan creo le voy a dar el permiso para que usted pueda escribir recuerden que aquí hay que darle permiso aquí está me aparece el estudiante y le voy a dar perdón poder editar ahí está Joan va a poder editar y tanto Yanira también entonces los dos están ahí los dos están escribiendo los dos pueden escribir entonces no sé entró Joan creo no sé si Johan perdón entró ok Yanira ya estuvo escribiendo y ahora Johan él podría escribir aquí y resolver me asunto entonces si ustedes logran ver es una pizarra donde también podemos incluir a los muchachos y que puedan estar interactuando con nosotros esta pizarra de hidro es muy interesante aparte de que usted va a poder también introducir algunos valores matemáticos porque ese es el problema en zoom yo puedo ir resolviendo pero todo va a ser de esta forma ahora yo aquí puedo introducir algunos valores solo en esta parte de aquí arriba dice Rosaura ingresé pero no puedo escribir Rosaura pero no la veo entró a la pizarra aquí porque si no bueno aquí en la parte izquierda nosotros logramos ver los estudiantes yo igual no puedo dice dígame Johan a mí también me pasó lo mismo yo estaba intentando ingresar pero cuando cuando le di ingresar con el correo de Gmail intentaba ingresar a esta pantalla pero volví a darle click en el link se envió y pude entrar entonces no sé si a los demás le pasa lo mismo que no pueden ingresar de esa forma ahorita volví a tratar de ingresar y me sale igual que no puedo escribir no puede escribir no o sea entro al link pero no puedo escribir solo miro que si los otros jóvenes están escribiendo y todo y puedo ver la pizarra pero yo no puedo no tengo un puntero ni nada ok ok es cierto me dice Belki lo único que creo que entraron bueno si usted logra ver aquí yo no los tengo en mi pizarra a menos que esto se me haya pero no aquí no está en la pizarra en la que yo estoy no están ustedes no sé le dieron a este a este a este de aquí lo voy a volver a compartir voy a compartir el enlace bueno yo les voy a comentar cómo puede entrar con la pizarra del licenciado primero me pidió que iniciara sesión en Igro con mi cuenta y en medio lo hice lo hice y me aparecían unas pizarras nuevas entonces lo que hice que volví a darle click al link del licenciado y esta vez si ya me dirigió a la pizarra de él ajá ah ok era lo que me decía Johan que es que no no le había entendido primero ingresó con su su gmail y luego le dio al enlace verdad que yo compartí una vez que entre Johan a la pizarra tiene que cambiar en la parte superior aparece puntero y aparece lápiz entonces tiene que cambiar a lápiz bueno gracias Yanira no sé los demás pero sí no 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 aquí entró alguien más creativa entonces yo le voy a dar F creativa le voy a dar poder editar yo le doy el editar y ahí está justamente seguir las instrucciones de la compañera y así funcionó ajá excelente ahí está Rosaura entró Rosaura ahí entró Belki le voy a dar permiso porque aquí yo les tengo que ir dando permiso que ustedes puedan rayar yo les doy aquí el permisito todas pueden rayar ahí recuerden seleccionar el puntero ajá ahí está creativa ya estuvo rayando entonces todos pueden estar rayando ahí a la misma vez podemos hacer una lluvia de ideas en otra clase por ejemplo o usted tiene un texto que usted lo escribió y y bueno vamos a hacer tal cosa entonces usted puede estar ahí recuerde que los que no o los que no han podido rayar tienen que ponerle el puntero perdón el lápiz aquí en la parte de arriba miren aquí donde está esto aquí arriba tiene que ser este la parte del lápiz porque de repente están aquí solo en en este no puedo rayar pero en el lápiz la parte del lápiz donde dice mano alzada este lapicito que es la segunda opción entonces ahí ahí les tiene que aparecer para que ustedes puedan rayar está muy bonito este también porque bueno si nos emocionamos los que somos adultos imaginémonos los niños ¿verdad? sí todos todos van a querer escribir todos van a querer participar en matemáticas yo creo que esa ha sido una de las inquietudes más grandes tanto para los padres como para los docentes porque matemáticas no es teórico sino que es más que todo práctico pero ¿cómo vamos nosotros a a poder evaluar si realmente el estudiante captó lo que nosotros quisimos enseñarles? y la verdad que esto es una herramienta muy linda porque se adapta precisamente para eso para que nosotros le demos la oportunidad al niño de practicar lo que le enseñamos y si se equivocó entonces poder corregir aquí en la pizarra exacto o sea está muy muy lindo muchas gracias bueno muy bien entonces son herramientas como les digo son herramientas libres usted las encuentra en la web si usted puede compartirlo con alguien más entonces recuerde irlo compartiendo para que nosotros también recordemos seamos agente multiplicador estamos multiplicando lo que estamos aprendiendo ¿verdad? entonces muy bonita esta aplicación en mi caso yo la utilizo bastante para para ir viendo o que varios estudiantes puedan participar a la vez y podamos estar interactuando ¿verdad? porque esto funciona bastante para la parte interactiva al igual que esta otra pizarra que también le voy a compartir el enlace y en todo caso como les mencioné lo compartiría con con Jorge Luis y la licenciada caridad para que ellos les puedan compartir estos estos todos los enlaces que yo coloqué voy a ponerle ahí pizarra pizarras perdón colocaría parte lúdica que es todo lo que estuvimos viendo anteriormente esta otra esta pizarra también yo puedo bueno recuerden que si está en inglés usted la puede traducir al español ¿verdad? para que no tenga ningún problema clic izquierda y le da traducir en este caso yo comparto voy a tocar mi pizarra ¿verdad? y comparto también la parte del código del enlace ¿verdad? entonces si ustedes logran ver esto es una una pizarra normal también aparecen ciertos elementos que yo puedo utilizar y la diferencia de este es que bueno voy a bueno la ventaja de este perdón la ventaja de este es que la ventaja de este es que yo puedo ver en la parte de abajo ¿verdad? mis estudiantes aquí donde donde logran verlo acá en esta parte en esta parte de aquí tengo varias yo puedo utilizar varias páginas ¿verdad? y en la parte de abajo como les mencioné logro ver los pizarrones de mis estudiantes cuando yo comparto esto los estudiantes me van apareciendo acá ¿verdad? y yo también puedo compartir en esta parte de aquí arriba alguna imagen ya la voy ya la voy a enseñar solo me voy a salir aquí para compartir la parte del link un momento aquí está miren que aquí acá ¿verdad? me voy a salir de aquí de aquí Les comparto entonces el link del enlace aquí. Disculpenme que estaba ahí un poco perdido. Bueno, ahí les compartí la parte de una. Pueden entrar, creo yo, directamente desde esta parte que estoy compartiendo. Y si no, usted puede entrar en esta parte de aquí arriba, en la primera donde yo les di, que es Whiteboard, y les doy el enlace, el código, perdón. Entonces, yo entro aquí a mi pizarra, ¿verdad? Bueno, esto es que no me salía el URL. Entonces, alternar mi pizarra y aquí les vamos a compartir. No sé por qué no me salía, pero ahí está. Sí, era el mismo. Ok. Entonces, una opción es, como les mencioné, le doy la página inicial cualquiera. La página primera que les coloqué ahí. Y luego, con el primer enlace que yo les envié, les tengo que mandar este código. Que es el código P6HTA2, ¿verdad? Entonces, con el primer enlace que yo mandé. El otro creo que entra directamente a mi pizarra. Entonces, no sé si alguien quiere probar porque, ah, aquí está Johan, ¿verdad? Aquí está Johan. Aquí está Johan. La parte de abajo. Entonces, los estudiantes van a entrar. Ellos van a poder ver mi pizarra. Y yo voy a poder ver lo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo puedo rayar aquí. Vamos a poner, por ejemplo, 20 entre 4. Una operación básica, ¿verdad? Usted ahí tiene que trabajar. A Johan le tiene que aparecer, ¿verdad? Entró Belki, entró Yanira, ¿verdad? Entró... Bueno, Belki ahí está rayando, ¿verdad? Bueno, miren, yo puedo ver en esta parte de aquí abajo. Yo les pongo aquí en mi pizarra. Resuelvan 20 entre 4. ¿A cuánto es igual esto? Y en la parte de abajo, ellos pueden trabajar y resolver y decirme cuánto es la respuesta de eso. 20 entre 4. Entonces, yo puedo ir viendo las pizarras de cada uno, pero aquí las pizarras ya son más individuales. Me pone Jonathan, hola. Yanira, por ejemplo, 20 entre 4, escribió. Ustedes pueden resolver, por ejemplo, si yo quiero ver lo que hizo Jonathan. Y yo digo, bueno, 20 entre 4, ¿cuánto es? Vengo y puedo tocar la pizarra de Jonathan para que los demás vean la pizarra. Ah, Jonathan dice que es tal cosa. ¿Qué opinan los demás? ¿Verdad? Ah, está bien. ¿O no? Entonces, los demás ahí están colocando. Miren, 20. En 20 voy a poner la de Yanira. Tocó de Yanira. Yanira. Ah, está bien, Yanira. 20. Y voy, es un poco más personalizado porque todos ellos van a tener su pizarra. ¿Verdad? Por aquí yo veo, por ejemplo, Jonathan ya puso su pizarra, la puso cuadriculada. ¿Verdad? Ya estuvo ahí un poquito tocando ahí. Los demás resolvieron. Belkin. 20 entre 4 y 5. Entonces, también es una buena opción esta parte de esta pizarra, ¿verdad? Acabo de compartir. Son dos pizarras muy buenas donde yo puedo ver la interacción de los muchachos en la tutoría, en el reforzamiento. Esta es un poquito más pasiva. Esta es un poco más pasiva, pero lo bonito de esta pizarra es que cada quien tiene su espacio, ¿verdad? Lo pueden hacer y yo puedo ir tocando y verificando qué es lo que va haciendo cada uno, ¿verdad? Qué va haciendo cada uno de los estudiantes. Entonces, muy bonita. ¿Para qué? Ahí ustedes pueden ir explorando, ¿verdad? Ahora, opciones que tengo es que aquí yo puedo guardar, por ejemplo, todas las pizarras de ustedes, todos los que entraron. Yo puedo guardar todas las pizarras, ¿verdad? Vengo, lo guardo y se me guarda en un PDF. Voy a tocar aquí para que veamos. No, no, ninguna nota. Incluir la del profesor. También voy a incluir la mía y voy a guardarla. Entonces, al finalizar, yo puedo tener el trabajo que cada uno hizo, ¿verdad? Yo tal vez no pude verlos todos. Bueno, por aquí ya me agregaron hasta una carita. Eso es lo bonito, ¿verdad? Que cada uno de los estudiantes puede tener su espacio. Cada uno de ellos tiene su espacio ahí personalizado. Ellos pueden trabajar. Y en este caso, bueno, que se me hizo el PDF, lo guardé, pero bueno, me voy a ir a... No me fijé bien qué se me hizo. Bueno, lo voy a compartir solo para que veamos dónde está o cómo me quedaron las pizarras de cada uno. Entonces, les voy a compartir el PDF para que veamos, ¿verdad? O sea, también es una buena opción. Miren, aquí está. Me quedó guardado lo que yo trabajé. Esto es lo mío. Esta es la del profesor, dice. ¿Verdad? Y luego tengo la pizarra de Allison, que eso fue lo que dejó Allison ahí. Belky. Johan. Jonathan. Por aquí quedó L. No, no sé. L. Aquí quedó alguien más también. 2345. Yanira. Entonces, yo puedo quedar también con lo que ellos realizaron. Y todo el trabajo que yo hice y solo con darle guardar y quedó todo guardado toda la parte del trabajo que acabamos de hacer. ¿Verdad? Entonces, es bien bonito para que esa pizarra es muy bonita para poder utilizarla con los muchachos. Y es bien personalizada, ¿verdad? Cada muchacho va a poder hacer en su pizarra lo que a él le gusta. También puedo compartir con ellos los elementos en mi pizarra. Por ejemplo. Voy a descargar. Voy a poner una. Ejercicios. Voy a descargar una imagen solo para que. Porque yo puedo compartir con ellos una imagen y que ellos puedan hacer el trabajo que yo les estoy compartiendo. Ejercicios de matemática. De noveno grado. Vamos a ver. Solo vamos a seleccionar uno al azar aquí. Bueno, voy a descargar esta que se mira que no tiene muchos. Entonces, yo la voy a guardar y la voy a compartir con mis estudiantes en la pizarra aquí. Entonces, aquí donde dice empujar, le doy empujar. Aquí donde dice empujar. Y yo voy a compartir las páginas, la página que yo voy a colocar o el fondo. En este caso es recomendable el fondo. ¿Verdad? Pero primero tengo que introducir una imagen. Entonces, ¿cómo introduzco la imagen? En la parte de aquí arriba dice. Si ustedes logran ver aquí. A la parte de la letra A que es texto. Dice imagen. Yo voy a insertar la imagen que acabo de descargar. Que era de ejercicios. Y a mí me quedó asignada ahí. Miren. Me queda la imagen. Y luego viene y le damos a empujar. Yo creo que todavía están aquí algunos. Bueno, aquí están algunos. Y yo puedo venir y darle aquí a donde dice empujar. Y nos vamos a enviar a los alumnos como fondo. Solo esta página. Porque como yo les mencioné, puedo tener varias páginas. Aquí abajo. Aquí si usted quiere agregar más páginas. Por ejemplo, esto es la imagen. La quería en otra página. Agrego una página. Le da insertar la imagen. Y le queda esto así. Ahora le doy a empujar. Y lo voy a enviar a los estudiantes como fondo. Eso es lo mejor. ¿Verdad? Enviarlo como fondo. Ya se los envié. ¿Verdad? Entonces, supuestamente cada estudiante debe tener esa página. Aquí en su... Si ustedes logran ver, aquí se va actualizando. Aquí donde está Yanira ya le apareció. Donde está Johan. Donde está... Bueno, no sé. Aquí tal vez no le cambió el nombre. ¿Verdad? Entonces, aquí les aparece a ellos. ¿Y qué van a poder hacer ellos? Ellos, claro, van a poder rayar. Y hacer el ejercicio que se les envió. Ahora vamos a resolver este ejercicio. Entonces, ellos resuelven el ejercicio. ¿Verdad? Y usted puede ir viendo el avance de cada uno. Bueno, aquí ya les aparece a varios de los que estaban aquí. A Belki, a Jonathan. Ya les aparece. Y después usted puede venir y decir. Bueno, yo lo voy a resolver. Y usted verifica el proceso que hizo el muchacho. Y el que hizo usted. Y le puede decir. Bueno, revísese usted. Revísese usted. Vamos a ver cómo está. Y, por ejemplo, quiero enseñar la de Belki. Entonces, viene Belki. Ah, miren, Belki resolvió de esta forma. ¿Creen que está bueno? Muy bien. Entonces, miren, comparémoslo con el que yo hice ahorita. Correcto. Está bien. ¿Verdad? Entonces, otra forma de cómo usted puede interactuar con los muchachos. Y ver que ellos están trabajando. ¿Verdad? Tal vez es un poco más pasiva con respecto a la otra. Que allá entraba todo mundo. Y usted puede decirle. Bueno, Ray, aquí. Usted el otro acá. Haga el otro ejercicio. Usted puede dividir su pizarra. Y vamos a trabajar cinco estudiantes. Aquí puede trabajar todos. ¿Verdad? Como les mencioné, puedo guardar también lo que ustedes están realizando. Bueno, no sé qué les parece en las pizarras. ¿Qué tal? Miran las pizarras. Por las evidencias. Está excelente, Duque. Este está bonito. Sí. Nos da la opción de tener evidencia. Exacto. También. Otra forma. Y otra cosa que es importante de que son individuales. Creo que es como que se le da ese enfoque a cada uno de ellos. Me parece. Y eso es muy excelente. Sí. Entonces, usted aquí selecciona, ¿verdad? Como le gusta. Aquí tiene varias opciones. Hay otras opciones, pero son opciones que usted tiene que descargar en su computadora. Mientras que esta usted, lo que yo normalmente hago, si usted se fija aquí en esta parte de aquí arriba, es que yo las guardo como favoritas. Aquí. Las guardo como favoritas. Y ahí tengo mis páginas y las tengo ahí guardadas para siempre, ¿va? Para poder estar ahí utilizando eso. El nombre al usuario era desde un inicio. Desde que usted entraba, usted tenía que colocarle el nombre. Sí. Me están preguntando cómo se le asigna el nombre. El nombre, cuando usted entraba, usted tenía que colocarle el nombre. A veces eso no nos percatamos, ¿verdad? Que dice o pide nombre o algo y solo le damos de un solo. Y no nos percatamos eso, pero sí, ahí usted le podría cambiar el nombre. Muy bien. Bueno, esta era la parte de las pizarras. Hay otras pizarras, pero como les menciono, son de nada, Rosaura. Hay que descargarlas y tienen otros elementos matemáticos, ¿verdad? Este de aquí también tiene elementos matemáticos. Por eso se las muestro. Porque hay otras que son más sencillas. ¿Para qué? Pero la ventaja de esta, que como estamos hablando de la parte matemática, y usted puede introducir algún valor matemático, si usted mira acá. ¿Verdad? Usted ingresa un valor y usted puede modificar acá. O insertar esas fórmulas matemáticas, ¿verdad? En otras pizarras no les aparece esa opción de matemáticas. Muy bien, Johan, sí, es cierto. ¿Verdad? La ventaja de Hidro es que se puede ver, ¿verdad? Todo lo que está haciendo el estudiante. Aquí ya es dependiendo de ustedes, como les menciono. Usted, si usted va a impartir la clase, y esto le sirve no solamente en matemáticas, le sirve en las otras clases que usted puede impartir. Ah, pero yo no doy matemáticas. Bueno, y usted está dando el reforzamiento de español, digamos. También la puede utilizar, si usted logra verlo, la puede utilizar para otra clase, no necesariamente para la clase de matemáticas. La ventaja de estas que les menciono es que tienen herramientas matemáticas, tanto White Girls como Hidro, ¿verdad? Estas tienen sus ventajas en ese aspecto porque yo puedo introducir valores matemáticos, mientras que en las demás no, ¿verdad? Tengo otra pizarra, pero esa pizarra es descargable. Entonces, para esta solo la voy a medio mostrar porque, como les mencioné, la ventaja de estas es que están en línea, no hay que descargar, no nos llena nuestra computadora de otro programa, y no tenemos la necesidad de estar teniendo esto. Pero si a usted le gusta, por ejemplo, que tener ya su pizarra, le recomiendo esta otra pizarra que es muy buena. Solo voy a quitar estas. Voy a dejar de compartir. Y les comparto lo que es... Lo que es esta pizarra que se llama... Bueno, denme un momentito. Tengo un montón de cosas abiertas. Pero esta pizarra se llama Open Ball. No sé si alguien la ha utilizado también. Es una muy buena pizarra, Open Ball. Es un poco pesadita, pero tiene bastantes elementos. Aquí puedo hacer rayado. Al igual, tengo acceso directamente a la web. Puedo mostrar algunas herramientas acá. Solo voy a mostrar un poquito. Por ejemplo, aquí, si usted está... Tiene algunas aplicaciones ya incluidas. Open Ball. Tenemos aquí las reglas. Transportadores, triángulos, calculadora. Entonces, tenemos un montón de elementos bien bonitos aquí. Por ejemplo, voy a sacar la regla. Pongo la regla y usted puede medir. ¿Verdad? Esto ya sería... Este ya no es interactiva. Donde yo puedo interactuar con los muchachos. Pero hay algunos temas que no necesariamente o cierta parte de la clase. No es que pasamos interactuando toda la clase, ¿verdad? Pero usted puede mostrarle algo distinto al muchacho. De repente, como mencionábamos al inicio, ellos tal vez la tecnología que manejan no es tan avanzada. Pero tal vez nosotros podemos proporcionarle ciertos elementos visuales como la regla, por ejemplo. Para hacer una gráfica, ¿verdad? Usted pone aquí, le sale, le aparece ya el plano cartesiano. Usted va a hacer una gráfica o algo. Entonces, son elementos bastante bonitos como para que ellos puedan ver otra cosa. No necesariamente que, como lo hacemos en un salón de clase, que sacamos la regla, lo hacemos en papel. Ellos pueden ver aquí, ¿verdad? Ellos pueden observar, pueden estar viendo lo que uno va haciendo, va interactuando uno, preguntándole, ¿verdad? Más que todo a ellos, porque no se puede... Que ellos puedan entrar aquí y puedan estar rayando o algo. Esto, más que todo, es para nosotros, como para la forma de enseñar, más que todo, ¿verdad? Entonces, tiene muchas herramientas bonitas, una calculadora. Ya me aparece la calculadora, por si usted no quiere mostrar la que trae allá. Y usted está haciendo algún ejercicio aquí. Y usted puede comprobar cuánto es tal cosa, ¿verdad? ¿Cuánto es 12.5 entre 4? ¿Verdad? Bueno, voy a mover un poquito la regla aquí. Entre 4 aquí. Y luego puedo ir a la calculadora y hacer eso, ¿verdad? Que ellos lo miren. 12.5 entre 4. Y que ellos puedan verlo. Ah, es 3.125. Entonces, son cosas que ellos pueden estar viendo ahí. ¿Verdad? Pues, ellos visualizan y ven algo distinto. Porque, ¿cómo les muestra usted una calculadora? No puede venir y por medio de la cámara aquí decirles, mira, es tanto, ¿verdad? No. Entonces, la mejor forma es utilizando ciertas cositas como esta. Tal vez algunos emuladores también de calculadoras. Esta es una pizarra que, en este caso, como les mencioné, se tiene que descargar. Eso sí, se descarga y queda una como aplicación en nuestra computadora. Entonces, ya aquí terminamos la parte de las pizarras, ¿verdad? Ya vimos la parte lúdica con la cual usted puede estar jugando con los estudiantes, ya sea al inicio, al final, en medio, ¿verdad? Para esas pausas activas que son recomendables. Y que saquen al estudiante de lo que tal vez está haciendo. Y también tenemos las pizarras donde ellos pueden interactuar. Y voy a recomendar algunas páginas de herramientas. Unas páginas donde nosotros podemos encontrar contenidos. ¿Verdad? Donde nosotros podemos encontrar contenidos de matemáticas. Empiezo con una que yo creo que es la página más recomendable. Esta es Khan Academy. ¿Verdad? Khan Academy es una página muy bonita para que aquí encontramos lo que son videos. Encontramos ejercicios resueltos. Resueltos, ejercicios que el estudiante o el muchacho puede practicar o lo podemos practicar con ellos directamente en la clase. Nos vamos a esta parte de... Voy a compartir la página de Khan Academy. Se la voy a enviar al chat. Voy a detener aquí porque es que me aparece bien tarde el chat para allá. Aquí está, Khan Academy. En esta página, esto ya es para... Para tener contenido matemático. ¿Verdad? Hemos visto lo que son para juegos, pizarras interactivas. Y esto ya es para contenido estrictamente de matemáticas. Donde usted puede decir, bueno, y si tengo cierto tema y de repente quiero un video o quiero algo. Se puede entrar a Khan Academy y buscar el contenido que usted desea. Entonces, en este caso me voy a los cursos. La ventaja de Khan Academy es que tiene para casi todos los cursos. Por ejemplo, aquí está preescolar, jardín de niños. Y si usted quiere venir y dice, bueno, yo quiero algún tema de quinto grado. Entonces, va a quinto grado. Aquí donde tengo el cinco. Y aparte, no solamente de matemáticas. Encuentra, encuentra de física, de ciencia. En mi caso, yo lo tengo... Al inicio, cuando usted abre esta parte de Khan Academy, que también le pide un usuario, que es bueno tenerlo. Le pide cuáles son sus preferencias. En mi caso, yo puse matemáticas, un poco de ciencia, ¿verdad? La materia a la cual yo me dedico. Pero si usted quiere español, también va a encontrar algunas cositas de español, algunas cosas de biología, más que todo de estos campos de aquí. Entonces, por ejemplo, yo quiero entrarle a... Nosotros damos tutorías hasta noveno grado. Entonces, nos funciona bastante esta parte donde dice matemáticas hasta noveno. Y hasta doceavo tiene aquí, ¿verdad? Entonces, puedo entrar, por ejemplo, a séptimo. Voy a entrar a séptimo grado. Y, por ejemplo, entramos a esta parte de números negativos, suma y resta. Esto es lo que se mira según el currículo. Nacional, básico, esto es lo que nosotros logramos ver. En séptimo grado, ¿verdad? Yo estuve viendo el currículo y la parte que trae Khan Academy, ¿verdad? Y casi todo es muy parecido, ¿verdad? Casi el contenido es el mismo. Por ejemplo, si usted quiere la parte de los números negativos. Ese es el tema que usted va a dar. Si usted quiere su primera lección, va a ser de introducción a la suma. Entonces, usted toca aquí, introducción a la suma. Y es la ventaja que les menciono. Por ejemplo, yo puedo sumar números negativos, me dice Khan. Entonces, la parte de sumar números negativos, yo puedo tocarlo. Aquí me dice un ejemplo. Toco ahí. Y me trae un video. Miren, trae un video. Encuentra la suma de... Explicando el contenido, ¿verdad? Un video que usted puede compartir con los estudiantes. Luego, tiene otro video. Yo le voy a dar siguiente video. Tiene otro video aquí que va explicando... Calcula la suma de 15 más 46 negativo más... Y tiene varios videítos ahí. Y esto va según las lecciones. Si usted logra ver, yo cuando pasé de video, pasé a la segunda lección. Ahora, ¿puedo practicar aquí? ¿Y con quién practico? Después de ver un video, y de haber enseñado algunas cositas, y enseñé ciertas operaciones, puse el video. Y usted puede venirse a la práctica. Aquí donde dice práctica, le doy a empezar. Todos estos son prácticas, ¿verdad? Entonces, puedo venir aquí donde dice signo de sumas. Y voy a dar a empezar. Y son siete preguntas las que me aparecen. Entonces, le damos vamos. Y tengo algunas preguntas. Y solo tengo que ir respondiendo esto. En cuanto a su signo. ¿Cómo es la expresión 46.2 más 112.3? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Ni positivo ni negativo? Pues la suma es cero. ¿Verdad? Entonces, usted logra ver aquí que esto es positivo. Y ellos responden. Ah, es tanto. Es positivo. Entonces, ah, muy bien. Vamos a comprobar. Eso es algo bonito que también tiene Khan Academy. Donde nosotros comprobamos el resultado. Me dice correcto. Muy bien. Entonces, avanzo a la siguiente pregunta. ¿Qué país le pongo? Creo que país. No aparece Honduras. Bueno, yo lo puse. Creo que lo puse Estados Unidos. Al igual en el idioma. Creo que no aparece. Creo que sale español, castellano. O inglés. Entonces, yo recomiendo ya sea inglés o español. Que sea del idioma español, ¿verdad? Si usted no sabe inglés, entonces hay que colocarle de uno de los países que sea de idioma español. En mi caso, yo le puse Estados Unidos. Y como ahora esto, en Google, se pone, se puede traducir. ¿Verdad? Se puede traducir. Le damos clic izquierdo. Traduzco la página. Yo sé que hay algunas frases o expresiones en inglés que las traduce bien así, bien literal, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Y ahí me va saliendo. Miren ejercicios. ¿Verdad? ¿Esto es positivo o es negativo? Porque el objetivo de esta clase, por ejemplo, era la cuestión de los signos. Entonces, usted tiene que explorar antes también qué es lo que usted está dando, ¿verdad? Y la ventaja, como les mencioné, es que si yo le doy aquí al tema, me va a aparecer los videos, ¿verdad? Me aparecen los videos. Que eso es algo bonito por si usted ocupa videos de cierto tema y tal vez no encuentra videos en YouTube, ¿verdad? Porque es lo normal. Nos vamos a YouTube, buscamos un video. Entonces, puede venirse acá, a Khan Academy, donde encuentra videos, prácticas, ejercicios resueltos. Entonces, es una página muy buena, ¿verdad? Para esta parte. Vamos a tocar, por ejemplo, primer grado. En primer grado, entonces, podemos encontrar los temas, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo. Le doy al tiempo. Y me trae ciertos temas, ¿verdad? Como les mencioné, esto de acuerdo al currículo, ¿verdad? Y usted le puede dar el video. Si usted dice, no, no ocupo que miren video. Bueno, no toca video, pero se va a la práctica. Pero recordemos, siempre es bueno explorarlo primero nosotros. No nos vamos a poner a... Ah, bueno, vámonos a medición directa. Y no lo probé yo antes, ¿verdad? O sea, es una ventaja el tener Khan Academy, pero tenemos que tener claro que tenemos que, como maestros, como tutores, revisar antes el contenido que vamos a impartir. Entonces, eso sí que nos quede claro. No es que todo esto, ah, bueno, como este es el tema, de repente me sale un ejercicio muy complicado y que los niños no lo van a poder realizar en media hora y ocupa 40 minutos para resolverlo. Se le fue toda la tutoría. En 40 minutos, entonces, de repente, pude haber elegido algunos ejercicios un poco más simples con el objetivo de que ellos aprendieron todo el proceso, ¿verdad? Entonces, aquí, muy buena página. Tenemos otra. Khan Academy es la recomendada por los videos, por la práctica y por todo lo que tenemos. Aquí es igualita que Khan Academy. Les pongo páginas que son similares para que al momento de trabajarlas sea muy fácil. Aquí el contenido también está dividido, si ustedes logran ver, por grado, ¿verdad? Es un poquito más difícil encontrarlos aquí, pero aquí están los ejercicios. Usted puede bajar y encuentro una gran cantidad de ejercicios, ¿verdad? O de temas, perdón. Miren, esto es una gran cantidad de temas que tenemos acá. Vamos a ver la parte del séptimo que habíamos entrado con números enteros. Representación gráfica, proporcionalidad, fracciones, potencia. Bueno, en este caso, vámonos a los números reales, que era lo que estuvimos viendo en aquella parte. Por ejemplo, voy a tocar esta. Aquí yo puedo ir trabajando con los muchachos y ir realizando lo que me va apareciendo acá. Bueno, este es un poco complicado para explicarlo. En esta parte vamos a hacer algo un poco más sencillo para no complicarnos. Bueno, sumas y restas, por ejemplo. Aquí me sale la operación, si usted logra verla. Aquí me sale 1, negativo 1 más 2. Y entonces, usted le da un tiempo a los muchachos. O usted puede hacer un rayado también aquí por Zoom. ¿Verdad? Usted puede decir, bueno, esto es 1. Pero ya después de haber dado tiempo de que los muchachos hayan trabajado. O también puede comprobar aquí. Aquí está la calculadora y usted dice, bueno, ¿qué resultado tengo? Entonces vienen los muchachos, les dijeron 1. Ah, 1. Coloco 1. Y tengo esta parte de aquí que dice comprobar. Entonces, con la comprobación vengo y digo comprobar. Y me sale que es correcto. ¿Verdad? Entonces yo le puedo dar continuar y puedo estar trabajando con ellos aquí. Bueno, va esta suma, negativo 9 más negativo 3. ¿Cuánto es? Usted le da un cierto tiempo para que ellos piensen. O directamente, a veces ellos directamente dan la respuesta. Y usted, ah, bueno, vamos a probar. En mi caso, yo lo que hago es, para no dejar sin participación a varios. O que tal vez tengo varias respuestas. Entonces yo les digo, bueno, ¿cuántas respuestas tenemos? Decimos, bueno, aquí alguien me dijo que era negativo 5. Alguien me dijo que era 4. Yo las voy apuntando. Alguien me dijo que era 10, otro 8. Las voy apuntando por acá. Y luego compruebo aquí. Y en este caso, ¿cuánto es entonces? Bueno, voy a probarlo. Lo hago yo. Y me digo, esto es negativo 12. Comprobar. Correcto, era negativo 12. Y más de algún muchacho me dio la respuesta que era negativo 12. Entonces, bueno, correcto. Teníamos la respuesta que era negativo 12. ¿Verdad? La seleccionamos y decimos, eso era lo que teníamos que hacer. Entonces, esa es otra página muy bonita. En la cual usted también puede interactuar, buscar ciertos elementos. O que tiene bastantes elementos de donde tener contenido. ¿Verdad? Esta más que todo es para contenido. Esta página que estoy mostrando ahorita, muy buena, ¿verdad? Porque en este caso puedo comprobar, al igual que en Khan Academy, cuando yo hago mi práctica, también voy comprobando si es cierto o no lo que vamos a hacer. Y el estudiante va viendo que lo que se va haciendo es bueno o estaba malo en algún proceso. Y entonces nosotros ahí explicamos, bueno, estaba malo en tal forma. ¿Verdad? Bueno, no sé qué les parece estas páginas. ¿Alguien las había utilizado? ¿Las había visto? No sé. No sé si alguien las había utilizado o las había visto. ¿O qué les parece el contenido que podemos obtener aquí? Buenos días. Buenos días, Alice. La verdad es que las herramientas son muy bonitas porque el estudiante tiene la experiencia de conocer las pizarras electrónicas, de cómo las puede utilizar para rayar, y va más allá de las herramientas básicas que uno conoce, que es Paint, que puede ser de repente alguna herramienta de Google. Y estas, pues, yo nunca las había visto, ¿verdad? Y me parece que también se toma en cuenta la participación de cada uno. Lo difícil sería, en mi opinión, de que los estudiantes, pues, sigan bien el procedimiento. Porque de repente a nosotros sí se nos dificultó. Bueno, yo estoy desde mi celular y se me calienta. Y lamentablemente, pues, no pude entrar a varias, pero sí vi el procedimiento. Y de repente, tal vez, bueno, muchos estudiantes pueden tener la misma dificultad que yo tuve ahorita, y se cierra, y bueno. Pero las herramientas son muy útiles para que los estudiantes puedan retroalimentar el conocimiento en equipo también. Porque la herramienta en la que usted podía ver todas las pizarras, de repente el estudiante puede ir en equipo. No, yo pienso que es esto. Yo pienso que el resultado puede ser este. Son muy interactivas y también creativas. Me gustan bastante y nunca había utilizado ninguna de ellas. Bueno, aquí tengo algunos mensajes en el chat. Me dice, nunca las había visto, son muy buenos recursos online. Correcto. Están muy interesantes. Cada una tiene distintas cosas para ponerlas en práctica. Exactamente, eso sería lo bonito, ¿verdad? Que cada uno de ustedes, pues, si les toca alguna vez dar algún reforzamiento, alguna tutoría de parte de matemáticas, pues, tenga ciertas herramientas que usted diga, bueno, me acuerdo de aquel juego donde necesito que, a mitad del juego, perdón, de la clase, necesito algo que distraiga al muchacho, puedo hacer aquel juego. Me acuerdo que tengo aquella página también donde tengo cierto contenido, puedo buscar el contenido, ver un video que el niño también se pueda ir a ver. Ah, ese es el video, cinco minutos y después podemos hacer alguna pregunta. ¿Qué opinan ustedes del video? ¿Qué les gustó más? ¿Verdad? Entonces, es algo bien interesante. No sé si alguien tenía algo más que decir. Variarles un poco la dinámica, Lick. Exactamente. Y considero yo que cada una de las aplicaciones tiene su plus, entonces, podemos utilizarlas todas, pues, en distinto momento, de manera de ir variando la actividad con los estudiantes. Recordemos que a ellos no les gusta lo monótono, se aburren con bastante facilidad, y esto nos da la libertad de poder trabajar de otra manera. Exactamente. ¿Verdad? Es bien importante. Sabemos nosotros, y por eso mencioné al inicio de la presentación, que tenemos un mundo donde esto es lo que se está manejando, la parte tecnológica. Tal vez nosotros trabajamos con una cierta parte que tiene alguna desventaja, pero ¿por qué nosotros no podemos, o nosotros no les brindamos ciertas herramientas con las cuales ellos también tengan ese conocimiento tecnológico? Que no queden con el papel y el lápiz, sino que también mostrarles a ellos que también lo tienen a la mano. Bueno, nosotros se los podemos dar, ¿verdad? Usted como tutor le puede dar esa parte y ellos pueden decir, ah, bueno, yo conozco esas cosas, la forma en la que me están dando la clase me gusta, porque usted puede variar, como dijo Jacqueline. Entonces, lo importante es que eso se vaya variando, se vaya viendo que su clase tiene variaciones. Una clase la dio con juegos, otra clase la impartió con Khan Academy y dio algún video y algunas otras cosas. Es bien importante que nosotros también vayamos utilizando cierta parte tecnológica, porque eso es lo que se está utilizando a nivel mundial. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué? Y si nuestros muchachos tal vez no cuentan con algunas cosas, pero es bueno que nosotros le podamos dar esa experiencia, esa vivencia a estos muchachos, ¿verdad? Es complicado en algunos casos, como les mencioné. Son algunas aplicaciones que usted va a tener que explorar un poco. Y usted va a tener que decir, esto yo siento que los estudiantes que yo tengo no pueden ingresar. Por ejemplo, a CAHOOT, un niño de cuarto o tercer grado, de repente no le va a ingresar como alguien de noveno, por ejemplo. Entonces, hay que ver también la parte de la edad, el entendimiento que el muchacho tiene. Y de repente no, usted se los va, bueno, les comparto el enlace y usted entra. Tal vez a un niño de cuarto o tercero. Tal vez no es así. Pero usted sí lo puede proyectar en su computadora. Lo proyecta, se lo enseña a los muchachos y va interactuando. Bueno, aquí está la pregunta. Tenemos tantos minutos. Un minuto. El niño va a ver, ah, es tanto, es tanto. Créanme que van a tener interacción con los niños. A mí me gusta la parte con los niños, porque los niños ellos no tienen temor, no tienen miedo. Allison, dígame. Sí, perdón que haya levantado la mano. Fíjese que en ese sentido que usted está diciendo, en la adaptación de los niños de acuerdo a su edad. Y es que estas herramientas que usted brindó hoy no solo es para un grado en específico, sino que se pueden adecuar. Como usted mencionaba ahorita, los niños más pequeñitos no tienen miedo a equivocarse y ellos participan. Entonces me gustó el que era de Pac-Man, porque a mí me encanta Pac-Man. Entonces yo me puse a pensar, este juego le pone una suma y va jugando y va aprendiendo una suma sencilla. Él está en segundo grado y va aprendiendo otras operaciones y todo eso. Y le confieso que soy mala en matemáticas. Fui mala, fui mala. Me dio miedo a matemáticas y yo puedo ver ahora que yo puedo transferirle este conocimiento a mi hijo para que él no tenga el miedo que yo tuve. Y que de repente tengo en algún momento. Entonces esa es la diversidad de edades que hay en estas herramientas. Por eso también me gustó bastante. Sí, sí, muy bien. Sí, normalmente le tenemos bastante miedo, ¿verdad? Y esa es la ventaja de los niños. Yo casi no trabajo con la parte de los niños, pero cuando trabajo con niños, eso es lo que más me gusta de ellos, porque ellos no tienen ese temor, ¿verdad? Y participan y su clase, sinceramente, es más dinámica con los chiquitos. Con los grandes, a veces ellos tienen más temor de decirle a uno, es tanto, es tal. Entonces hay que buscar estrategias, ¿verdad? A mí me ha funcionado, por ejemplo, el ahorcado. ¿Dónde lo he hecho? En la página de los juegos. He trabajado esa parte del ahorcado y como solo es una letra, de repente es un tema y estamos viendo, por ejemplo, polinomios. Entonces usted le pone la letra polinomio en el ahorcado. ¿Y qué letra va? Entonces ahí sí participan los grandes. Es una P, es una A. No tienen ningún temor en esa parte. Entonces hay que buscarle la forma de que ellos también vayan interactuando con uno, ¿verdad? Y yo creo que Johan estuvo el día de ayer conmigo, ¿verdad? Y los muchachos al inicio, un poco así, después vimos al ahorcado y ellos un poquito más y ya después me iban participando un poco más. Hasta Johan me puso, ah, te tuvieron que haber jugado para poder haber realizado los juegos. Entonces, a mí me gustas aparte, ¿verdad? No sé si iba a comentar algo, Johan. Sí, que estaba recordando eso justamente cuando estaba mencionando eso. Usted, sí, la verdad, ayer no atinaba en nada, en el ahorcado al principio. Y fue como un momento bastante, no sé, que se pusieron como que bien activos y después cuando ya comenzó con lo de la tutoría, pues ellos empezaron a, de forma activa, pues no fue algo pasivo que se conformaron con ese momentito, sino que eso les dio el espacio pues para poder interactuar bastante en la tutoría. Y de ahí hubo otro juego, no recuerdo cuál fue, pero en ese otro juego ya empezaron a atinarle más. Entonces, como que ya se activaron en ese momento. Sí, era un anagrama donde ordenamos las palabras, moviendo palabras, era un anagrama. Entonces, esas actividades nos funcionan bastante. Como les menciono, de repente no van relacionadas con la clase, pero eso los activa ellos. Necesitamos esas partes donde activemos a nuestros muchachos, porque las tutorías, por ejemplo, de dos horas, es un poco complicado impartirlas porque los mismos muchachos tienden a distraerse o hacer otras cosas. Entonces, es bastante importante que nuestra clase los mantenga activos ahí, viendo que si me pierdo esta parte, no me vaya a quedar ahí que no aprendí esa cuestión. Ahora, tengo otra página y con esta voy finalizando la parte de las páginas de información donde yo puedo tener contenido. ¿Verdad? Esta página es Datquist. Datquist. Esta página fue creada para escuelas o institutos que no se tiene internet, porque uno puede descargar el programa, pero también lo tiene en línea. ¿Verdad? Entonces, yo voy a compartirles a ustedes este. Este también es un web, es una página donde tengo ejercicios y puedo ir interactuando con los muchachos, haciéndoles preguntas y cómo vamos. Lleva un tiempo. Entonces, también es algo bien bonito para que ustedes puedan utilizarlo. Y esta, usted lo puede descargar también. Usted lo puede ir descargando. Ahí les compartí esta parte de Datquist. Tengo un montón de formas o de operaciones que yo puedo realizar. Por ejemplo, aritmética, identificar el dinero. Por ejemplo, voy a tocar esta parte de la medida. Usted selecciona, miren, lo quiere hacer en centímetros. Por ejemplo, aquí usted, bueno, como les digo, podemos trabajarlo aquí. Usted viene y mide. ¿Cuánto mide este pez, este pescado? Entonces, el niño puede ir viendo con la regla, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿O cuánto mide? Ah, ¿cuánto mide? Tanto. Mide 11. 11. Colocamos 11. ¿Verdad? Y usted viene y ok. Y aquí nosotros podemos ir viendo en la parte de aquí arriba que dice... Bueno, lo voy a... Voy a traducir esto para que se entienda un poquito más. En este caso, en la parte de arriba, si ustedes logran verlo, me aparece... Bueno, aquí me lo tradujo literalmente. Pero aquí es acertado y equivocado, ¿verdad? En la parte de acertado, tengo uno. Y aquí, si usted se fija, va al reloj. Esta es un poquito más... No es tan... No se mira tan visual, así tan agradable. Pero es una buena herramienta realmente. ¿Verdad? Para poderla trabajar. Le voy a dar un poquito más atrás. Este, por ejemplo, es de... Era de medidas. Puedo también tener... En este caso, triángulos, por ejemplo. Coloco triángulos. Y hay una ventaja. Que en esta parte, nosotros podemos seleccionar lo que son los temas que yo necesito. Por ejemplo, puedo solamente seleccionar para identificar. O si usted solo quiere... Si estamos hablando de triángulos, quiere solo el perímetro. O quiere área. O quiere la mezcla de todo. Entonces, por ejemplo, quiero solo identificar. Vengo y le digo... Bueno, este triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Verdad? Ah, ellos van a decir qué tipo de triángulo es. Ahora, si yo quiero con perímetro. Y quiero mezclarlo con área también. Entonces, me van a salir variadas. Me van a salir variadas las preguntas. ¿Verdad? Este tipo de triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Verdad? Usted puede ir seleccionando aquí. ¿Cómo lo quiere hacer? Lo quiere un poquito más largo. De 20 preguntas. De 30 preguntas. Dependiendo, ¿verdad? Yo recomiendo 10 o por mucho 20. ¿Verdad? ¿Qué nivel también? Dependiendo del nivel de sus estudiantes. Usted sabe más o menos cómo anda el nivel. De aprendizaje que tuvieron en cierto contenido. Por un repaso, por ejemplo. Este está bien como para una introducción. Un pequeño repasito de lo que usted vio en la tutoría anterior. ¿Se acuerdan de lo que vimos la vez pasada? Entonces, usted puede utilizar este tipo de programa. ¿Verdad? Les voy a compartir el que se descarga. Para que vean que tenemos esta opción y tengo el descargable. ¿Verdad? Voy a compartirlo. Yo aquí lo tengo. Esta parte de acá es este que dice matemáticas. Cuando uno lo descarga, este programita. Entonces, es algo bien sencillo. No pesa nada. ¿Verdad? Y eso sí que en la parte online nos aparece un poco más extenso. Si usted logra verlo comparado a este. Este nos aparece un poco más básico. Y este nos aparece un poco más extenso. Si usted lo mira acá. Aquí tengo esta de acá. Y bueno, lo voy a dar un poquito atrás. Aquí tengo más herramientas. En la parte online tengo más herramientas que en esta parte del programita donde nosotros descargamos. Pero siempre es funcional. ¿Verdad? Aquí usted puede seleccionar también el vocabulario. Aquí en la parte de español. Lo único que a veces se... Tiene algunos detallitos ahí de idioma. ¿Verdad? A veces le doy español y siempre me salen algunas cosas allá en inglés. Bueno. Este es un programa muy interesante. En el cual también usted puede trabajar y tener contenido. Porque estos programas ya son de contenido. Tanto acá en Academy como Intermatia y DadQuiz. ¿Verdad? Bien. Con esta parte de este programa entonces. Culmino. ¿Verdad? Mi parte de los recursos didácticos con los cuales nosotros podemos. Interactuar un poco con nuestros estudiantes y algunos recursos que yo puedo tener. Si usted logra ver, los puedo tener sin necesidad de descargar algún programa o algo. Puedo obtenerlos. ¿Verdad? Y los tengo a la mano. Les compartí casi todos los enlaces creo. Y en todo caso, como les menciono, voy a compartirlo con Jorge Luis. Y con la licenciada Caridad. Para que ustedes tengan también estos elementos. Para impartir nuestras clases. ¿Verdad? Y termino con una frase. A mí me gusta la parte matemática. Yo le agarré el sentido. A mí me gustó desde que yo fui pequeñito. ¿Verdad? Y a veces esa es la motivación que uno tiene que tener. O darle ese motivo a los demás. Que de repente tenemos ese pensamiento de que qué difícil, que no me gusta. Mejor estudio una carrera que no tenga nada que ver con matemáticas. Porque no soy para la matemática. Entonces, realmente uno tiene que enseñarle a los demás que de repente no es nuestra inteligencia. Porque nosotros tenemos inteligencias múltiples. ¿Verdad? Entonces, de repente no es la lógica matemática. La de nuestros muchachos. Pero nosotros tenemos que ir buscando la forma de que a las personas, ¿verdad? Se les vaya quitando ese pensamiento de que las matemáticas no sirven. Que las matemáticas no son buenas para mí. No me gustan. Y que los muchachos vayan viendo que la matemática es bonita. A pesar de que sea tal vez en algunos casos complicadas, ¿verdad? Pero que es bonita dependiendo de cómo nosotros le demos ese sentido. Un sentido constructivista, como les mencioné al inicio. Donde nosotros enseñamos la parte matemática. Pero le enseñamos a los demás cómo se aplica. Porque se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Y se aplica en todas las nuestras, en las ciencias. En todas las ramas, en todo se tiene la matemática. Y por eso dejo este pensamiento aquí. Donde la matemática es el alfabeto con el que Dios escribió el mundo. ¿Verdad? Así que de mi parte ha sido todo. ¿Verdad? Esto lo escribió Galileo Galilei. Y bueno, muchas gracias por haberme dado el espacio de compartir con ustedes. Y haberles dado algunas herramientas. Y tal vez motivarlos a que usted pueda buscar otra. Porque hay un montón de herramientas. Así que usted puede seguir buscando y ayudándole más a los muchachos. Y de una forma un poquito más amigable para ellos. Así que muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, profesor Eben. Estoy fascinada. Realmente ha sido interesante. Cada una de las... Bueno, lo tengo apuntado, pero igual usted va a compartir su presentación. Y se lo vamos a hacer llegar a Jorge Rí para que también se los haga llegar a ustedes. Sí hay que dedicar un poquito de tiempo, ¿verdad? Para ponerse a curiosear, a jugar, a probar. Ayer, ayer los niños, al final de una de las clases, como estamos enseñándoles cómo usar el chat, descubrieron que ahí está la pizarra. Y empezaron a rayar y a rayar y a rayar. Entonces, como ya había terminado la clase, yo les dije, bueno, vamos a rayar todos. Y empezaron y rayaron por aquí. Y bueno, y después quise hacer un dibujo colectivo, pero claro, todavía no estaban preparados para eso. Y al final dice la niña, ¡ay, qué rico se siente hacer esto! O sea, es de una forma virtual, pero me gustó lo que la niña expresó. Que le había gustado esa parte, que la sensación que sentía. Y bueno, como yo soy arteterapista también, entonces para mí yo me he sentido bien limitada en este tiempo con la virtualidad. Porque la arteterapia necesita mucho el contacto, el ver, el hacer. Pero me encantó, me encantó esa parte con los niños y es interesante definitivamente. Me gustaría que hasta ahora pues ha sido, ha sido este de venir y las intervenciones que ustedes han hecho en su momento muy acertadas. Pero sí necesitaríamos, faltan todavía dos sábados, ¿verdad? Disculpen si escuchan la huella externa, pero es que estoy con tanto audífono, ya estoy, que ya los oídos están los pobres. Entonces, me gustaría escucharlos un poco sobre cómo les ha parecido hasta ahora las capacitaciones, si tienen algún tema en particular que todavía necesitemos abordar. Si quiere decancelar a la grabación, profesor. Bueno, ya se... Ya se... Ya se...